en la clase de hoy les voy a enseñar cómo de una manera tan sencilla podemos hacer este modelo de bermuda sin más ni más comencemos esta primera parte será dedicada al patrón realiza el patrón básico de dama que está en la clase número 8 de mi otro canal de youtube manis creando ideas 2 yo lo hice utilizando acá solo cuarta parte de cintura y acá cuarta parte del contorno de cadera con respecto del alto de tiro yo coloqué cuarta parte del contorno de cadera y aparte le voy a agregar 3 centímetros para la pretina lo hago así de esta manera porque lo quiero de tiro alto pero si no lo quieres tan a la cintura trabaja con cuarta parte del contorno de cadera menos 3 y aparte es que le vas a agregar los 3 centímetros para la pretina de aquí para acá coloca el largo deseado incluyendo los centímetros para el bajo ojo desde el tiro hacia abajo trabajamos totalmente recto igual que desde la cadera hacia abajo igual como hacemos con el pantalón palaxo para realizar el patrón trasero nos guiamos por el delantero te hago un pequeño recuento esta distancia otra vez la colocamos acá y trazamos una línea recta se copia igual los centímetros para el bajo ojo con algo en el trasero y por el costado le dejé un centímetro más que el delantero esto es para una pequeña holgura te repito solo al trasero al delantero no en esta parte nosotros metemos 3 y también subimos 3 se ve diferencia porque en el delantero también bajamos toda esta explicación está en el patrón básico de dama y desde aquí la caída va a ser con esta misma altura sin embargo va a llevar una línea recta que se empareje con la cadera ya que en esta parte le voy a colocar una cinta elástica y esto ya sería todo para completar el patrón tanto delantero como trasero ahora lo que queda es que cortes por toda esta parte y ya es aquí entonces el patrón trasero y el patrón delantero ves que fácil en el delantero voy a hacer un bolsillo así que me quedo solamente con esta parte desde aquí para acá voy a medir aproximadamente 5 centímetros luego desde arriba para abajo que va a hacer la abertura va a tener 13 centímetros ahora este punto con este punto lo unimos con una semicurva de aquí para acá voy a dar una profundidad de 11 centímetros aproximadamente escuadro acá y trazo una línea la cual tendrá un largo de 13 centímetros aproximadamente volvemos a escuadrar con esta línea y trazamos otra por acá y ya tendríamos la forma del bolsillo si quieres puedes hacerlo así cuadradito pero en este caso yo quiero darle una pequeña formita redondeada acá ahora con una rodaja o una roda calca toda esta forma del bolsillo con otro papel por debajo obviamente y entonces sacas el bolsillo aparte en este caso yo lo hice en cartulina ya que al ser más resistente me va a ayudar como molde a la hora de planchar y darle forma a la pieza del bolsillo este diseño va cosido por fuera y no por dentro ojo y así de fácil completamos todos los patrones para realizar la bermuda pasamos ahora a la segunda parte que es el corte voy a utilizar un metro de lino esta tela se presta para hacer bermudas pantalones chaquetas vestidos puedes utilizar también una gabardina alguna mezclilla incluso drill bengalina o cualquiera que tengas a la mano con características similares a estas telas antes mencionadas corta el patrón delantero al hilo de la tela deja centímetro de costura por todo el contorno menos en el bajo de de igual forma lo vas a hacer con el patrón trasero centímetro de costura por todo el contorno menos en el bajo suma la cintura de ambos patrones y el resultado lo multiplicas por 2 ahora le sumas 6 y con el resultado final vas a cortar una tira que tenga esa medida y 9 centímetros de ancha esta será para la pretina que si doblamos así nos da la medida ideal con el patrón del bolsillo vas a cortar dos piezas dejas un centímetro de costura por todo el contorno en cambio por acá no por ahí le vamos a colocar unas tiras al bies para el espacio de la cremallera vas a cortar un trocito que tenga de largo el mismo largo de la cremallera que será hasta donde termina esta curva y de ancho 5 centímetros luego vas a cortar otra tirita que va a tener el doble del anterior o sea 10 centímetros y del mismo largo ya esto sería todo así que preparamos las máquinas que nos vamos a la tercera parte que es la confección lo primero será coser la cremallera en mi otro canal de youtube mariscreando ideas 2 está un tutorial paso a paso cómo hacerlo luego vamos a preparar los bolsillos utilizando este moldecito en cartulina es muy fácil tú lo ubicas así y vas a planchar esta pestaña así hacia adentro que te quede de esta forma solamente por la parte interna es que vas a doblar luego por acá vamos a colocarle la cinta de bies para comprender mejor vámonos a la máquina lo haremos por el lado del revés ojo alineamos así orillo con orillo hacemos el respectivo remate y a medida que vamos cosiendo estiramos un poco solo un poco ojo de esta forma recoge esta parte circular y no queda así como desbocado luego hacia el lado del derecho haces un doblez luego otro doblez y pisas con costura por encima siempre alineado con la costura cortas los excesos y listo mira cómo queda una vez que están preparados los dos bolsillos ahí sí buscamos otra vez la parte delantera colocamos uno a cada lado verificando que tenga la misma distancia de ambos lados colocamos alfileres y nos vamos a la máquina otra vez cosemos por todo este orillito y así de fácil tendríamos los bolsillos listos nos vamos ahora con la parte trasera es muy fácil cierra con puntada recta y de overlock y luego vamos a abrir y a pasar un pespunte por todo el centro pisando por acá la pestaña de abajo esto mismo lo vas a hacer tanto con el patrón trasero como con el delantero y esta costura llegará hasta acá hasta donde termina la cremallera y así debe de quedar ahora vamos a ensamblar delantero contra cero derecho contra derecho cerramos los costados con puntada recta y overlock al igual que la entrepierna una vez que está listo giramos ves ya tiene mejor forma verdad ahora vámonos con la pretina esto es muy fácil lo primero será doblarla y plancharla así de sencillo una vez lista mira bien lo que vamos a hacer vamos a colocar un centímetro aquí así hacia afuera luego vamos a tomar esa medida hasta el costado allí hacemos una marca marca también por dentro buscamos entre tela que tenga 3 centímetros de ancha termo adhesiva ojo y la vamos a colocar justamente en esta parte cortamos esto mismo lo vamos a hacer con el otro extremo esto es para que la entretela quede solamente en la parte delantera ya que la parte trasera recuerda que va a llevar cinta elástica ahora nos vamos a la mesa de planchar a fijarla acá este centímetro de costura que está al borde de la entretela también vas a doblarlo hacia adentro así de esta misma forma lo vas a hacer por toda la pretina luego con una tiza o un bolígrafo desastre vas a marcar este bordecito que nos va a guiar por donde es que vamos a pasar la costura ahora sí vamos a fijarla por el lado del revés ojo dejando aquí un centímetro hacia afuera fíjala por todo el contorno de la cintura ahora sí cose con puntada recta por acá te debe de quedar así ahora es muy fácil esta parte que está aquí la vas a doblar a la inversa así y vas a pasar una costura pisando esas pestañas del otro lado haz lo mismo por acá vas a coser y te queda así lo siguiente será girarlas verificamos y esto queda de la misma medida perfecto ahora aquí en la parte de atrás busca un trozo de cinta elástica que tenga la mitad del contorno de cintura menos 10 centímetros lo siguiente será marcar aquí la mitad vamos a colocar este extremo con el costado por acá vamos a pasar una costura luego en el otro costado colocamos el otro extremo fijamos con un alfiler y esta marca del centro pues en el centro verdad vámonos a la máquina pasa una costura recta primero por uno de sus extremos ahí si la pretina la vuelves a fijar por encima y pasas otra costura recta eso mismo vas a hacer con el centro primero fijas la cinta elástica y luego por encima la pretina igual en el otro extremo ahora vamos a cerrar la pretina como tal estiras acá y vas pisando por encima con costura que tape la costura de abajo y este es el resultado de esta forma la cinta elástica no se va a voltear queda súper bien planchamos un poco para dar mejor apariencia mira por la parte delantera no queda cinta elástica hay que hacer un ojalá acá en mi otro canal de youtube maris creando ideas 2 te enseño cómo se hace uno paso a paso lo último sería acá el bajo puedes hacer un dobladillo simple o en este caso yo lo voy a hacer doblando 4 centímetros así y luego acá donde termina este orillito vuelvo a doblar por ahí luego voy a pasar una costura por acá fijo alfileres para que sea más fácil me voy a la máquina a coser y así queda cuando giramos así lo que toca es planchar y este es el resultado mira súper bien ¿verdad? aquí ya le puse el ojal el botón y esto es todo así de fácil ahora queda practicar y antes de que te vayas recuerda suscribirte a mi canal tengo este y también tengo maris creando ideas 2 todas las semanas subo clase nueva así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna nos vemos chao